pero ya te digo tienes que ir verla y probarla y oírla muchas veces nada como oírla o la mayoría de veces nada más oyéndola tú dices va ok o no o no o nada más la escucha y tú dices escucha tú escucha eso que son que parece una castañuela sí pues eso es la biela y mientras tanto que me ha dicho es nicer que quiere que le echemos un vistacillo a esta máquina no pero qué más has dicho es nicer no pero lo cierro ya lo cierro ya qué es lo que me ha dicho que quería hacerla que quería pasar la supermotor ya estuvimos viendo varias de supermotor si no recuerdo mal no bueno vamos a ver ktm 125 2009 es ktm tío ktm tío la vas a cagar la hombre que probar yo veo las fotos más grandes ahora las ponemos la primera impresión no es mala no 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 es mala si me están escribiendo por aquí dejarme ya mamones la primera imagen no es mala 3600 bueno las ktm no las 125 en general es que están carísimas tío muy buenas están carísimas pero no tiene mala pinta a ver la descripción que dice ktm 2009 moto pasada moto pasada aquí de placas y depósito de la ktm 2014 vale pistón hecho neumático trasero nuevo neumático delante buen estado cojines de ruedas traseros nuevo esto tiene que ser un chaval joven porque una persona que te dice cojinetes retenedor que ya he hecho aquí de placas nuevos otros sin pegatinas asientos recién tapizado foco de led disco y pastillas nuevos es que esto me la mani tienes que ir verla escucharla probarla porque claro tú una es así en fotos pues que buena pinta tiene y lo mismo va a verla en persona y esto ya esto algo que te digo estaba viendo anuncios tío porque sabe para qué están los anuncios para que os recuerden que os tenéis que suscribir a los suscriptores mira fernando que se ha suscrito antes no le sale los anuncios a fernando no le salen los anuncios pero te que por cierto voy a ponerle el nombre más pequeño para qué o para que le encaje para que un nombre muy largo y sabe muy chico pero un poquito más chico cuando ya se suscriba otro que tenga el nombre más chico ya lo pongo más grande tiene buena pinta pero es que es que por fotos te puede te puede guiar no de ver los desgastes ver las cosas pero tienes que ir probarla y verla tío y oírla sobre todo principio la imagen no es mala también es verdad que está bastante más modernizada tiene la hoja la plástica de 2014 los adhesivos son nuevos tal pero claro por eso no te puedes guiar eso yo siempre digo hay que poner un buen anuncio con buena foto y tal porque la primera imagen es muy importante pero si a ti ya se te mete por el ojo ya estás predispuesto a investigar más yo de primera no no me da mala sensación pero claro es que así tienes que ir tíos tienes que ir verla a probarla 3600 cualquier 125 está está por las nubes tío está por las nubes pero ya te digo tienes que ir verla y probarla y oírla muchas veces nada con oírla o la mayoría de veces nada más oyéndola tú dices va ok o no o no o nada más la escucha y tú dices escucha tú escucha eso que son que parecen unas castañuelas sí pues eso es la biela hay que eso tienes que verla tío verla y oírla verla y oírla y después ya probarlo un poco que vaya todo como debe pero la ha bajado mil euros porque se la quiere quitar ya porque se ha comprado otra otra pero bueno 3600 ya está bien pagada ya está bien pagada ya está bien pagada ya es como si yo la pongo a 10 y después te digo yo que te rebajo 5 ostras así que ofertón no ya ya pero te la estoy viniendo por 5 en fin en fin tú échale un vistacillo pruébala escúchala y tú ya pues valoras valoras pero tienes que ir a verla tío tienes que ir a verla uh ya me ha contestado Dani me ha contestado dice oirán mi voz mi cara no la verán que estaré tumbado en el sofá jejeje nada tiene no quiere Dani no quiere mirar acribillarle su twitter acribillarle su twitter ponerle y yo dice estar en el sofá tío yo estoy en pijama ya y aquí no se nota estoy en pijama estoy en pijama yo he hecho esta tarde un streaming el rato que he tenido del trabajo y hemos terminado la onda después he tenido que ir a recoger los niños que estaban en las clases he venido he sacado el perro me he duchado he cenado y aquí estoy en pijama en pijama y no es broma no es broma estoy en pijama venga mañana nos vemos entonces si iba ah bueno aquí es que alguien le estaba diciendo antes le estaba diciendo oye para cuando un podcast con Rafa tal y es lo que él le dice iba a ser el pasado pero por lo de Valencia decidimos que no tocaba exactamente exactamente y esta semana pasada él me dijo oye lo hacemos tío y digo mira digo yo por mí no hay problema pero era cuando estaba aquí en Málaga digo se está yendo la Luka 2x3 las conexiones fatal y tal entonces decidimos que para esta semana entonces pues pues esta este viernes este viernes le damos caña este viernes le damos caña pues eso chavales que más le damos caña que hoy bueno estuvo este fin de semana Sergio muchísimas gracias por esa suscripción muchísimas gracias teo muchísimas hemos llegado a la meta muchísimas gracias os recuerdo a los que estáis llegando que hay por aquí gente que normalmente no me suenan no me suenan los nombres este jueves tenemos podcast con Borja Mujica vale a las 9 y 45 que a la hora que él puede vale y el viernes tenemos a las 8 con Daniel Mack vale que estaba por aquí escribiéndole ahora en Twitter pero lo dicho con Daniel Mack a él se le va a escuchar básicamente vale se le va a escuchar no se le va a ver no se le va a ver porque bueno porque él quiere el audio y ya está y ya está me ha dicho es que tío yo entiendo que quiero estar tumbado en el sofá lo acaba de poner en Twitter no se le va a escuchar ¡Suscríbete!